sobre Hernández. El camino hacia la segunda vuelta pinta mareador. La cantidad de alianzas, adhesiones y pronunciamientos que tratan de vender lo invendible prometen hacer de estas tres semanas un trayecto rocoso. ¿Cuántos políticos malabaristas que buscan no quedarse por fuera de la repartija burocrática de los inservibles acuerdos programáticos de lo que pretenden sofisticar con el eufemismo de dinámicas del poder? Este circo no es el producto del mecanismo de la segunda vuelta, ni del clima político actual, ni de la pandemia, ni de la virgen de Chiquinquirá. Es simplemente el resultado de una sociedad que prefiere ir con los ojos vendados a la segunda vuelta, que pase lo que ordene la divina providencia, y de una clase política descompuesta, experta en lavado de caras, en antifases, en mentiras. La cantidad de pajazos mentales es abrumadora y risible. ¿Cuánta gente lista para montarse en el tren de Rodolfo Hernández? Argumentan todo tipo de artificios y excusas baratas. Como la olímpica entrevista de la congresista Angélica Lozano en la W Radio, donde afirmó sin sonrojarse que decidiría su adhesión para la segunda vuelta con base en la votación que se hiciera en el Consejo de Bogotá sobre el cupo de endeudamiento que empuja su esposa, la alcaldesa Claudia López. El chantaje público vino acompañado de afirmaciones que pretendían tranquilizar, como que le enseñaría a Hernández en media hora todo lo que no sabe sobre el trámite legislativo. Estratégicamente, Claudia López mandó a Luis Ernesto Gómez a aterrizar en la campaña de Gustavo Petro antes de la votación del 29 de mayo, aunque sin tenis, ya convertido en todo un emisario de la política tradicional, lejos de su activismo abstracto que nunca significó nada. Pero ahora la poderosa dupla López Lozano amenaza para obtener ganancias por ambos lados. Carlos Amaya, otro politiquero disfrazado de verde renovador, despeja la pista de aterrizaje para otros líderes de centro en la campaña de Hernández. El primero de ellos es Sergio Fajardo, quien decepcionó a muchos de quienes votamos por él y ahora empuja un inútil acuerdo programático, como si tuviese la capacidad de torcer el brazo del incontrolable ingeniero. Los mismos uribistas, fiquistas y duquistas, si es que estos últimos existen, que despotricaron y se burlaron de Hernández durante toda la campaña, ahora pretenden presentarlo como el defensor de la libertad de empresa y de la institucionalidad capitalista. Votantes con risitas incómodas que intentan argumentar que el señor no es errático, sino simpático, que hay algo encantador en su grosería y ramplonería, que acabó con la corrupción en Bucaramanga. ¿Cuál es la necesidad de incurrir en semejante esfuerzo para pintar a Hernández como todas las cosas que probadamente no es? Lo primero y más importante, sus cantos contra la corrupción y la politiquería contrastan con la abrumadora evidencia que existe en la Fiscalía General de la Nación en su contra con el caso de Vitalogic. Como lo reveló Daniel Coronel en el reporte Coronel en la W Radio, hay evidencia documental y audios de Hernández y sus aliados más cercanos, mientras hacen maromas para acomodar la licitación de las basuras en Bucaramanga. La típica avivatada de cualquier gamonal. Eso sumado a los apoyos de los políticos de siempre con sus mañas de toda la vida. Hernández tampoco es un empresario excepcional, sino un avispado que se enriqueció a la gente pobre a la que le prestaba plata. Esquema que rayaba en la usura, pero él aplaudió. Una delicia ver a esos hombrecitos pagándole a uno. El ingeniero, como se bautizó él mismo con engaño condescendiente, tampoco es un viejito chistoso que dice las cosas como son. Hernández es un señor irascible y descontrolado que acuda al insulto y a la agresión física con peligrosa facilidad. Será muy difícil cuestionar y supervisar a quien no guarda ningún respeto para la labor del periodismo o de cualquiera que pretenda fiscalizarlo. Ya dijo que sólo asistiría a los entrevistas donde pueda exponer sus propuestas. Pero cuestionado por la Radio Nacional de Colombia acerca de si viviría en Bogotá de resultar ganador, se enfureció y contestó que por qué le preguntaban estupideces. Esta actitud de yo me mando no es propiamente simpática, sino alarmante. Frente a quien reposará sus dedos son los botones más sensibles del Estado. Hernández tampoco es el antipolítico outsider, sino un absoluto ignorante en las materias del Estado, para nombrar sólo una de sus ausencias cognitivas. Desconoce y repudia decididamente los principios básicos del Estado de Derecho, de la separación de poderes y en general de cualquier asunto constitucional que resulte elemental para tomar decisiones. Todo el imaginario sobre Hernández, cuidadosamente estimulado por Ángel Becasino y su equipo de hechiceros, es mentira o exageración. Rodolfo no es el capital en contra de la corrupción, ni un innovador de la política, ni un colombiano de a pie que habla sinceramente. La única verdad sobre Hernández es que no es Petro, y con eso les basta para voltear el vagón hacia ese lado del abismo. Esa es mi columna, esa es mi opinión. No sé si Katy Jubinao quería sumar algo con base en esto que acabo de decir o lo que estábamos hablando antes. Digamos, yo quería recoger un poquitico una interpelación que quería hacer sobre la simpleza del lenguaje y sobre cómo esto se usa deliberadamente en política para engañar a la gente. Vean, si yo he visto en esta campaña, un candidato que simplifica el lenguaje, las propuestas y eventualmente insulta la inteligencia de los ciudadanos es el candidato Hernández. Primero, ¿cómo uno va a decir que uno va a llegar, dizque, a decretar conmoción interior, a que el Congreso le apruebe uno leyes en tres días, dizque, para acabar con la corrupción? Eso no es serio, pero además eso es profundamente peligroso. ¿Cómo uno va a decir que va a llegar a la casa de Nariño a cerrarla y a volver eso un museo, dizque, a ahorrarle plata a los colombianos? Eso no es serio. ¿Uno cómo va a decir que va a cerrar las embajadas, dizque, para que con eso pagar la deuda de los chinos del ITEX, como dice él? Eso no es serio. ¿Cómo uno va a decir que va a acabar con el IVA, haciéndole, digamos, a la gente ilusionarse sobre, Dios, van a quitar el IVA cuando lo que va a hacer es encarecer todos los productos? Porque si él lo que hace es implantar, quitar el IVA para poner impuesto al consumo, lo que quiere decir es que eso no es descontable. Entonces, todas las cadenas de producción van a encarecerse y al final los bienes para los ciudadanos, que son los clientes finales, se van a encarecer. Eso sí es simplificar el lenguaje. ¿Cómo uno va a decir que el Congreso no importa? Que el Congreso no importa. Entonces, ese tipo de cosas, ahí yo sí veo un profundo populismo, que si se quiere tener a Gustavo Petro por populista, entonces Rodolfo Hernández es 50 veces más populista. Y lo peor de esto es que Rodolfo Hernández, en sus redes sociales, ha dicho, sí, yo hablo ramplón porque yo sé que eso es lo que le gusta a la gente y no voy a cambiar mi estilo. O sea, él lo hace de forma deliberada. Entonces, si vamos a hablar de populismo y si vamos a hablar de irresponsabilidad, yo creo que hay que empezar con el programa de propuestas del candidato Rodolfo Hernández. Vale. No sé si Catalina quiere decir algo. Pobrecita. Tiene que prender el micrófono. No, estaba sin micrófono. Estaba sin micrófono. No, miren, yo insisto en que uno le sumen los números. El tema de los seis programas, solo seis, son como 23 que tiene Gustavo Petro, que suman 129 billones de pesos, que no hay cómo financiarlos. Eso, miren, eso no, yo tengo claro lo que sí, ok, son dos estadios diferentes. Pues cuando el señor fue alcalde de Bucaramanga, había un déficit de tesorería, es decir, que no había suficiente plata para pagar las cosas y cuando él se fue, dejó 100 mil millones de pesos en la caja. A mí eso me parece que demuestra un administrador público que sabe que la platica hay que cuidarla. Y saben qué, a mí me gusta, me gusta muchísimo ver un presidente que tenga en el centro de su debate la austeridad, porque la verdad es que el Estado colombiano es derrochón. de su debate la austeridad, porque el Estado colombiano es derrochón, porque el Estado colombiano es derrochón.